hola bienvenidos a cnvoquiz con 2 por fin y definitivamente esto no lo estoy grabando por segunda vez porque cuando lo intenté grabar hace un par de días esta misma semana vaya el juego decidía no ir porque dices hace mucho que no juegas al juego este verdad pues ahora vamos a ir mal no me parece que es no estoy seguro pero es alguna movida con otro programa que no se iban bien y el juego entonces se quiere grabar a un fps variable y eso siempre es malo porque entonces se desincroniza el audio y siempre es una fiesta a la hora de procesar los vídeos y toda la movida pero bueno lo que quiero decir es que definitivamente esto no ha fallado nunca además estamos grabando esto el día de la marmota así que básicamente vamos a estar reviviendo una y otra vez los mismos problemas técnicos y en un bucle infinito que no terminará nunca así que puede que también se empieza a grabar mal y todo salga mal y así hasta el fin de los tiempos el caso es no grabar x con nunca esa es la cosa pero bueno teníamos cosas pendientes tengo que esperar que se recuperen los soldados pero están ya más menos verdad que sí sí tres días tenía que esperar tres días esto es como si ya lo estuviera haciendo de antes porque el principio del live stream ya lo empezamos pero luego no no quedó en nada porque se se petaba pero bueno ahora va bien y no lo voy a decir muy alto no vaya a ser que el juego se confíe y vuelve a ir mal porque es el único después ese mismo día hice un o sea digo vamos a dejar x con porque no quiere ir y vamos a poner overwatch sin reiniciar el ordenador ni nada overwatch sí que va pero x con no x como es el único juego que me da estos problemas es 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 curioso supongo que como esto ha salido bien podemos seguir con ello comandante es una relación que tengo yo con este juego que no que no que no puede ser es el único que me hace estas cosas ah es verdad tenemos que asignar una operación encubierta quién quiere ir a hacer cosas gente que no sea los que tengan que ir porque por cierto que se me olvida decirlo a lo mejor porque a lo mejor ya lo dije el otro día y hoy no lo estoy diciendo tenemos que vamos a la misión importante vamos a ir a liberar a la a la investigación esta no como se llama la instalación alienígena chunga guay donde están haciendo sopa de un soylent green pero bueno están haciendo sopa de humanos que eso ya lo sabemos porque ya hemos visto el juego mil veces pero bueno aún así dejaré los vídeos y todo eso no podemos hacer esto ganar puntos de habilidad no sería una malísima idea 12 puntos de habilidad me gustaría creo que no son sólo para soldados son para el grupo entero lo cual está bastante bien y no tienen buen ni siquiera tendría que gastar datos una probabilidad baja de salir herido ni me importa reunir suministros bueno un momento que operaciones estaban haciendo los alienígenas intentan sabotear el avenger eso no me interesa no te quiero mentir y creo que este es el francotirador los guerrilleros creo que van con el francotirador si no recuerdo mal y los segadores contra la asesina esto debería tener que esto debería hacerlo y tengo que gastar datos pero quito el peligro de soldado capturado que eso sí que no me interesa nada en absoluto esto tengo que hacerlo no sé qué ocurre honestamente si sabotea en el avenger pero no será no sé si es una misión nueva o es la misma que cuando te ataca un ovni no estoy seguro a lo mejor es una misión nueva que no he llegado a ver porque no las he llegado a ver casi siento curiosidad contra la asesina seguimos sin poder ir el scp es una tontería esto es una bueno son datos tampoco es gran cosa educación táctica que le peguen palizas a alguno de mis soldados por algún motivo para su diversión de los segadores que son muy retorcidos y le gustan unas cosas que todavía no entiendo uuuh reducción del progreso de avatar eh pues el progreso de avatar está bastante avanzadillo vamos a bajar el progreso de avatar haciendo la misión pero no es malísima idea pero es que hay dos cosas que me interesan ganar puntos de habilidad y combatir las actividades de los elegidos y creo que voy a hacer esta necesito un sargento mis sargentos van a estar ocupados puedo llevar al brujo pero a nadie más porque sigo pensando que es un infiltrado y nada más que nos desea muchísimo mal y no quiere que pensamos esta batalla no sé por qué pero es una intuición que tengo y podría a lo mejor a rejuntarle con alguien porque al brujo no lo voy a llevar esta misión no me hace falta y tiene un gafe el hombre aparte que sigue siendo infiltrado brujo tú con quién querías relacionarte y eso con crees right crees rey no estaba pillado ya momento con el de las fotos lo quieres chupar cámara tú lo que quieres tienes es muchísimo afán de protagonismo no se me parece bien crees right patriota te han puesto de moto no me había fijado seguro que no tienes a nadie mejor por ahí que tienes que ir con el templario pero puedes optar algo mejor si te lo propones no no te subestime no te venga no te vendas de tan mala manera pero tal vez debería hacer que se arrejuntarán no recuerdo no recuerdo que hubiera nadie más disponible para esto por qué no ahora no me la leíais que vosotros dos no sé si me fío míralo ves que bien la pareja perfecta buena pareja buen trabajo estupenda mira por lo menos empezamos bien una foto de crees right que eso siempre mola vale pues entonces ya teníais parejita pensaba que no estabas para jugar rejuntarte con nadie pero entonces podemos continuar ese enlace perdón no es esta es esta misión puedo darle un punto de salud a alguno de los dos quien necesita más salud el brujo va a estar más metido en los fregaos pero por otra parte es parte del enemigo pero tú puedes llevarte la salud extra y tú puedes ir con él que sois amiguitos y continuéis mejorando vuestras movidas y no voy a dejar que capture a nadie que es lo que quieres brujo quieres que vayamos a la misión y no gaste los datos para que resulte capturado misteriosamente crees right y ya no se pueden hacer más fotos la gente y será muchísima casualidad pero me parece que no 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 voy a dejar ahora va a resultar herido de todas formas le pegar una paliza al no poderle capturar pero aún así empecemos operación bien una cosa hecha ahora seguir esperando que los soldados se recuperen voy a investigar la cosa de investigar de los datos me llevo los datos que aparte he gastado datos cuantos datos me quedan 114 no está mal el resultado de la investigación beneficiará nuestros avances comandante y tenemos el gremlin para ayudar a mantener la paz por lo que se están totalmente automatizadas y armadas hasta los dientes estupendo como te llames sen no me sigo sin acostumbrar que sea la hija de sen pero bueno gremlin mejorado y la investigación del elerio y protocolo de pantalla azul que cuando pueda avance logrado como que logrado que es una investigación rápida de estas vuestras no no el elerio está entonces es eso que me ha dicho de avance logrado a de que iba de las torres se ha hecho automáticamente algo no me da cuenta el elerio está inspirada tarda muchísimo tiempo pero si está inspirada va a tardar menos tiempo a ver elerio es una cosa que siempre tardo muchísimo en hacerlo siempre lo dejo para muy adelante y estoy siguiendo ya un orden un poco raro al hacer las cosas pero a lo mejor podría valerme de algo hacer este investigar este elerio ahora que está inspirado porque así a lo mejor alguna autopsia las víboras probablemente se me vayan a hacer gratis dentro de nada porque tengo que tienes que tener cierta cantidad de cadáveres de uno de las especies para que sea gratuito que no gaste tiempo así que a lo mejor me podría venir bien porque a lo mejor la víbora o puede que el purificador que os mató a unos cuantos se me haga gratis el portador no estaría mal y así me llevo la ventaja de poder de tener la investigación del elerio hecha ya ¿Quién quiere vínculos? José Luis Moreno y J. Robinson ¿Cuánto tiempo tardáis en entrenar el vínculo? Seis días no, os tengo que llevar a la misión lo lamento mucho, tenéis que venir sois la pareja perfecta y aparte os necesitamos dos días podremos investigar las cosas de investigar pero tal modo se ha recuperado, la gente se ha recuperado y han contado 36 datos maravilloso, pues ahora es cuando ahora definitivamente cuando pero antes de ir a la misión me faltaba una cosa que casi se me olvida ¿Quién sigue herido? Ah bueno, gente por aquí abajo, vale ni os había visto vale, la gente importante a lo que vamos sin menospreciar a los de abajo pero definitivamente menospreciándoles un poquito bastante tengo que gastar puntos tengo puntos que gastar tú tienes 12 puntos ya de soldado para ti y 13 en la recámara de XCOM me vendría bien tener ocultar y fantasma no te voy a mentir es una cosa que me gustaría pero son muchos puntos es gastar todos los puntos de XCOM que tengo ahí guardados o por lo menos 10 de ellos ¿Quién más se podría beneficiar? protocolo de escaneo no te voy a decir que no protocolo de reanimación tampoco estaría mal hostia, lluvia de balas como ventaja de XCOM te la debería poner no te voy a mentir es un disparo acertado seguro que no se puede menospreciar para tal Mox tienes alguna cosa pero tú gastando tus propios puntos no voy a gastar de XCOM que para eso tienes muchos nada, yo creo que tiene las cosas que suelo utilizar con él José Luis Moreno José Luis Moreno ya tiene los puntos puestos, yo creo le pusimos implacable más el cono que es una combinación bastante buena me gustaría ponerle también cara a cara y manos relámpago ya tiene a lo mejor ojo de lince pero eso ya más adelante tú no tienes ningún punto tuyo que gastar gastaría demasiado tampoco tengo tantos puntos como para estar pensando en todo eso Segador definitivamente no Dragunova es mentira no tengo ninguna ventaja por aquí hostia, triturador triturador no está mal triturar el blindaje me gusta me gusta me gusta bastante alrededor de sangre un poco menos pero triturador siempre es bueno esto ya es más situacional pero me gustaría doble infiltración tal vez tú tienes ya esta sí que tiene las ventajas puestas eso sí estoy pensando en mejorar a Jane Kelly voy a tener que gastar 10 puntos de X cómic quedarme solo con 3 pero me gustaría doble infiltración por si descubren a una de las que se estén infiltrando voy a enviar por un lado a Jane Kelly que esta es la misión importante tampoco nos podemos guardar todos los puntos para hasta el fin de los tiempos llevo a Jane Kelly por un sitio y llevo a definitivamente Dragunova cambiada de sexo por el otro y así nos infiltramos por las cosas de infiltrar pero vamos ya para allá tengo suministros quieto parado podía hacerlos podía hacer los Mark 2 ¿verdad? tengo una paliza de imitación eso está bien tal vez debería construir también alguna otra cosa de estas el amplificador sí me da igual tenía alguien investigando la Sionica a ver si sale pronto pero el Gremlin Mark 2 va a ser una grandísima ventaja y eso es todo eso es todo amigos no voy a poder hacer realmente mucho más a lo mejor podría hacer un escudo mental o algún escáner de batalla el escáner de batalla en esta partida va a ser inútil porque voy a infiltrarme con la gente de infiltración a lo mejor alguna secadora o alguna de humo para llevar ahora los construiré cuando estemos ya en la en la creación de equipo y por ahora no apetar el live stream lo cual siempre sí es una cosa que celebrar vamos a hacer la super ultra mega misión del infierno 125 suministros que me da no está mal ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿sabéis lo mejor que puede pasar? que tengo la ventaja de que se me una a un alienígena si se me uniera a un alienígena estaría muy pero que muy pero que muy bien bueno a lo que vamos no sé quién habéis decidido entrar en el equipo así que todo fuera bueno pero talmostro te vas a quedar porque te vas a quedar Jane Kelly también se va a quedar tú también sin duda Catalina Suárez y la otra parejita José Luis Moreno y Jack Robinson son esos ¿no? los que van en equipo sí pues ya está tres parejas así aprovecho las ventajas de los emparejamientos que por fin los vamos a poder ver ahora tenemos las armaduras mejoradas creo que desde la última misión nada más en la segunda misión que creo que vamos con armaduras mejoradas lo cual es una gran ventaja podemos llevar cosas como granadas y curar a la vez o ah mira tengo el cebo aquí y curar estupendísimo pero te digo más no si tú llevas bien esa equipación Jane Kelly podrías llevar el robotiquín pero sería un poco tontería tenemos dos médicos lo cual no me parece mal nada en absoluto y dos técnicamente francotiradores así que estamos bastante repartidos me gusta llevar una configuración más o menos así un tío que va en plan asalto a saco y Jane Kelly que va a infiltrarse también y también ir a saco por lo tanto puede que necesites más granadas ahora ¿qué hacemos con el otro francotirador? tengo dos objetos más que puedo llevar una granada cegadora aquí a lo mejor no sobraría y entonces ya veo que le pongo al francotirador oye hablando de tengo cosas que ponerle a las armas que lo estoy tienes mira telescópica estupendo un cargador ampliado no te viene mal tampoco porque eres José Luis Moreno y tienes el área de eliminación a que sí vaya que sí ya lo creo que sí lo tienes te va a venir muy bien disfrútalo y creo que esa era la única ventaja que tenía no tengo más mejoras para las armas ay no te quería haber puesto la mejora de creo que le quería haber puesto la mejora de capacidad a Pratalmox pero ¿sabes qué? creo que el cono de eliminación tiene prioridad para poder disparar más veces con ese delicioso y nutritivo cono y tú tienes ya la mirilla de crítico ¿verdad? sí pues entonces a Pratalmox mientras tanto le puedo poner una mirilla de crítico porque muy a menudo va a ir de cerca así que si puedo hacer algún crítico así chorrero pues no está mal tampoco y entonces vamos a poneros crítico también ya que me sobran tengo otro comando más por ahí perdido debería guardarme uno toma una mirilla es para ti y el otro que se apaña como está ahora mismo tampoco vamos mal creo que tienes el repetidor que puede que mate de una o sea que tiene mejora no es que vaya sin nada tú tienes mirilla tienes mirilla está la gente con las cosas de tener más o menos ahora me faltan dos objetos más que que crear podría llevar dos balizas de imitación pero va a ser mucho ya a lo mejor va a ser a lo mejor pasarse pero mientras tenga cadáveres son carillos pero así aprovecho mis cadáveres de sin cara el escudo mental nunca lo acabo haciendo porque tendría para que me fuera efectivo tendría que equipar a más de solamente un soldado con un escudo mental yo que sé por lo menos a la mitad del pelotón para que así si intentan capturar mentalmente a alguien tenga las probabilidades de que no acierten por lo menos por lo menos a los que van en primera línea es mucho gasto y es nunca me acaba resultando tan útil podría ponerle el escudo mental a Jane Kelly porque Jane Kelly va a ir en primerísima línea y al fin y al cabo no acabo utilizando granadas con los soldados con los asaltos porque prefiero acercarme a él y meterle un espadazo acercarme a él y meterle un escopetazo que no tirar una granada cegadora por ejemplo la granada cegadora sería más bien para el otro vamos a pillar una cegadora y vamos a pillar un escudo mental y se lo voy a poner a Jane Kelly nada más que por el hecho de que nunca jamás utilizo escudos mentales es que nunca y puede que me salve el culo teniendo un poco de suerte teniendo bastante suerte justo van a intentar controlar mentalmente a todo el mundo que no sea Jane Kelly está comprobado pero bueno y tú las granadas cegadoras cuentan como granadas y solamente puedo llevar una granada que interesante concepto que por cierto pensaba que al otro que le faltaba inventario era un médico y es el francotirador o sea que para empezar ya estaba haciéndolo mal he comprado una granada cegadora que no voy a usar lo más probable bueno a lo mejor la uso algún día pero pensaba que se podían combinar granadas cegadoras y granadas normales puede que como siempre me haya confundido con long war o con alguno de los mods típicos en los que sí puedes llevar distintos tipos de granadas que tiene más sentido que no ¿qué clase de cinturones tácticos lleváis que solo os cabe una granada? también os voy a decir ¿no tenéis bolsillos en esas cosas? vamos a construir alguna otra cosa más escudo mental para el francotirador es totalmente inútil va a estar demasiado lejos para que sirva de nada el escáner de batalla lo mismo demasiado lejos ya va a ver con sus propios ojos quien está ahí delante esta esfera de mantenimiento no sé por qué no la había visto y solamente había visto el escudo mental esto vendría bien para los médicos no te voy a mentir no te voy a mentir pero entonces tendría que ponerle la baliza de imitación al francotirador ¿sabes qué? vamos a hacer un pequeño cambio y al francotirador puede que la baliza de imitación resulte menos útil pero se me ha antojado ¿qué tal estamos así? tenemos todos cositas para tirar estupendo pues vamos para allá que es lo peor que puede pasar ya he perdido al río que sea lo que Dios quiera quien pueda volver que vuelva y quien no que entierre al resto de los cadáveres que no lleguen no sé qué estoy diciendo pero lo importante es que todos van a morir y eso es bueno nuestros contactos de la resistencia local nos han indicado cómo acceder al sitio secreto de Aten los alienígenas se esforzaron mucho en ocultar este lugar y no sabemos qué encontraremos en él estén atentos y esperen una gran resistencia gracias jefe central vamos para allá inspiradoras palabras matadles antes de que os maten a vosotros gracias en eso estamos ok una cosa rara ha aparecido la zona de extracción al lado en lugar de detrás de la instalación ah no está detrás de la instalación parecía que estaba como por el lado vale me ha engañado la cámara pero ¿se ha unido algún alienígena? no tiene pinta que lástima que lástima lo de que se unen alienígenas está muy cheto básicamente porque lo utilizo como escudo antibalas pero bueno tendremos que empezar a infiltrarnos lo haré rápido ven por aquí definitivamente una dragonova y Jane Kelly que se vaya por el lado contrario y vamos golimmeando a ver quién hay por aquí el resto podemos tomar el pasillo central más o menos sin muchos riesgos están vigilados los flancos me gustaría ver dónde empiezan a estar los enemigos tengo un plan de acción vamos porque siempre hago esta partida de la misma forma siempre pues sigo básicamente el camino marcado voy para adelante por aquí estará el tren este que siempre está por aquí aquí están como unos contenedores para venir y me voy enfrentando a la gente según me la voy encontrando y luego para entrar en el edificio es complicado porque primero siempre hay torretas arriba vigilando y siempre son un coñazo de acertarles porque están súper arriba así que voy a hacer una cosa voy a coger por el lado y voy a rodear todo el edificio vamos a entrar ahí en plan operaciones especiales vamos a entrar por detrás o por alguna ventana por arriba y vamos a directamente luchar aquí porque hay muchas coberturas aquí y buenos sitios para cubrirse no como por el camino que no hay una mierda de coberturas y son todas medianas y es un asco así que vamos a ir a que nos descubran directamente ya dentro ya cogiendo el frasco básicamente tengo opciones para poder infiltrarme así que voy a pillar por el lado y vamos a intentar ir escondidillos cosa que nunca jamás podemos hacer bien probabilidades de que aquí haya un enemigos razonablemente altas necesito que te infiltres dragunova porque para mi siempre seguía siendo dragunova por mucho que te hayas cambiado el nombre ¿no? así seguiría recordándote la persona que antes eras uh hay gente ahí abajo hay gente ahí abajo he visto barras no me engaña juego hay gente aquí o aquí dentro o aquí me gustaría saber exactamente dónde y a ver si hay alguna forma de entrar que no sea muy descarada o de mirar por esta ventana tal vez hola es el enemigo quiero saber exactamente dónde estáis no ahí tienes que ver algo deben estar fuera deben estar aquí patrullando este área que tendría sentido creo que vamos a tirar por detrás de este edificio a ver si podemos llegar hasta la torrecica esta y ya saltar el edificio desde el lado porque creo que va a haber enemigos siempre por ahí por donde el tren y no apetece y así a lo mejor puede que seguramente acabemos luchando con todo con todo la partida pero por lo menos podré estar medianamente situado o colocado vamos por arriba tenemos la ventaja de la altura y todo eso a ver aquí va a haber enemigos seguro casi seguro este edificio esta partida yo creo que tiene siempre la misma estructura es una de las partidas que no se genera aleatoriamente creo que los enemigos están situados siempre más o menos en los mismos sitios también así que más o menos creo que donde medios donde pueden salir vamos a mirar por esta otra ventana que todavía no me fío de los enemigos que puede haber ahí dentro ahí están oh es un bicho de esos es un hombre mosca que se transforma en un enjambre voy a tirar por el lado vamos a pasar el edificio este por el tejado y vamos a acabar en el otro lado oye porque estás medio cansado para tal mox que me acabo de dar cuenta y esa estamina que te falta donde cuando la has perdido a lo mejor me tiene que esperar un par de días más y tú también fantasma joder te habías dragunova estabas medio cansada de antes ¿a que sí? porque te recuperaste de las heridas entonces a lo mejor empiezas un poco más tocado que lástima a ver a ti no te van a detectar aunque no vemos al bicho ese que creo que estaba delante de la ventana así que por si acaso en dos movimientos para que de verdad no nos vean estaba bastante cerca nos podía haber visto si hubieras hecho el camino que querías haber hecho que me estás aquí ya intentando hacer trampuzas para que me pillen puede que estén inmóviles podemos no entrar por puertas a ser posible y vamos por aquí súper súper alejados esto va a ser todo preparación antes del combate el combate va a tratar de empezar un huevo pero así por lo menos intentaré que no me fastidian como por ejemplo abriendo puertas así a lo loco para que me vean ¿cómo puedo? a ver vamos a seguir algún camino razonable ven por aquí primero así no intentas atravesar ventanas en plan Rambo y vamos por aquí espero no alertar a ese grupo quiero precisamente no hacer lo que hago siempre y alertar a todos los enemigos de la partida nada más empezar intentéis seguir unos caminos más raros a veces vosotros pero es que no me quiero acercar a esos ven por aquí poco a poco de verdad que no quiero que alerta a la gente esta vez pero oye como ya digo estamos grabando el día de la marmota por lo menos en live stream así que esa puede ser nuestra excusa si tenemos que repetir la partida así todo escarao y decir no definitivamente no repito partidas pero es que era el día de la marmota entonces las cosas pasaron de forma distinta pero parece que esos dos están ahí tomándose un café o fumándose un cigarro en la puerta y no se van a mover del sitio vale este área escena parece medio despejada quería decir no he visto ningún mutón todavía y probablemente haya mutones y seguramente haya bichos voladores como se llamen a ver ¿cuánto rango de detección tienes hasta aquí? bueno es saberlo vamos a hacer dos movimientos que no me fío del juego cuando te apetezca el botón están en el peor sitio que podían estar esos dos ahí me viene solamente regular tú a ti te ven más a ti te ven más tú es que vas así a lo bestia ¿no? que vas ahí con la armadura esa gigante ahí metiendo pisotones al suelo ahí nada más con rencor para que te oigan venga vamos súper lejos entonces es una cobertura ¿verdad? no estoy haciendo el mono joder mox que poco que poca sutileza madre mía he oído que se abre una puerta creo que hay alguien deambulando por ahí dragonova vamos a continuar con nuestras cosas nosotros vamos a buscar un sitio bueno para empezar a saltar la fortaleza que la tenemos ya por aquí la instalación eso es la parte de atrás y creo que siempre hay una puerta por esta parte más o menos si la silueta no me engaña espero que no haya gente por los bosques aquí cogiendo flores ni nada ¿no? ¿nadie? vale vamos a ir por aquí no tenemos prisa vamos a ir poco a poco súper descarado y espero que no detecten hasta aquí a Pratalmux que no me fío yo de los ojos estos que a veces engañan pero vamos a ignorar completamente a los enemigos vamos a infiltrarnos por una vez en la historia de la vida y el universo y todo porque de repente el rango es menor Pratalmux me estás engañando me estás mintiendo porque creo que a lo mejor me estás mintiendo con tus áreas de detección que a veces cambian ven hasta aquí que no me fío de ti nada de repente te detectan igual que al resto de gente antes tenías más rango mira haz lo que te apetezca pero vamos yendo ¿cómo tienes el mismo rango de detección que esta que tiene fantasma? no me lo explico bueno el resto vamos a seguir de acampada por el bosque me voy a acercar por aquí un poquito a la base a ver si vemos algún grupete por ahora parece que todo tranquilo en el frente tú eres Jane Kelly ¿no? no te detectan ahí seguro no me estarás engañando ven aquí mejor no me apetece que pases por aquí encima y ahora sí que vamos a buscar algún sitio para asaltar la instalación esto es un solo movimiento ¿verdad? y es cobertura juego quiero ver qué estoy haciendo que sea cobertura que no sea cobertura en realidad da igual quiero asomarme con este tipo da igual una torreta justo encima de la puerta por la que quería entrar claro que sí aunque suelen haber torretas por esta parte no sé por qué no lo había pensado aunque pensaba que estaban en la parte de arriba esto me complica un poquito más han dejado la puerta abierta qué detalle por su parte pero me da igual si hay una torreta que me está fastidiando a todos los planes alternativamente podríamos ir al tejado pero aquí sí que va a haber en primera línea siempre hay torretas siempre 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 esto no es una puerta porque aquí está el cacharro que tenemos que recoger también ¿dónde está la zona de extracción? por cierto aquí adelante supongo que vamos a dar un poquito más de vuelta a lo mejor voy a tener que tirar al otro lado estamos gastando estamina con esto con el paseo este que estamos dando esto es una idea si esto funcionara podría desactivar la torreta y pasar por debajo suya no está mal la probabilidad pero por supuesto no lo voy a hacer ahora mismo eh tantísimas víctimas procesadas con eficiencia brutal ¿acaso eran sujetos de prueba para algún tipo de arma? a mí me parece más bien una refinería doctor en cuanto en cuanto logremos hacernos con esa muestra lo sabremos con certeza el grenlin me ha desvelado wow y con el grenlin de nivel 2 solamente 78% de 40% de piratear nada más de controlar y 78% de desactivar no es mucho no son los mejores porcentajes del mundo vamos a ir colocando nuestro francotirador en algún sitio bueno si puede ser porque tiene cosas que francotiradorear porque podemos poner un cono ahí bueno si lo pongo atrás de esta ventana puedo poner un cono que vea todo el pasillo este y aquí siempre hay enemigos o aquí arriba la torreta esa es la única que me está fastidiando un poco todo el tema y aquí arriba puede haber enemigos perfectamente o aquí atrás hasta aquí podemos venir sin peligro estoy con el dragón oda que no lo van a detectar hay enemigos ahí abajo hay una serpiente aquí delante no os mováis no os mováis del sitio gente de arriba que tengo un cuadrado de la detección nada más pero podéis entrar con muy poco que os mováis pues hay gente aquí hay una estos se van a mover y dónde está el arconte que he visto que estaba aquí estos se van a mover porque una está arriba y otra está abajo eso no es normal espero que se muevan para allá y no entren en mi radio en mi radio detección sería una guarrada muy muy grande va a estar complicado entrar por la trasera creo que voy a tener que voy a ver si puedo venir hasta este lado al aparcamiento que hay ahí y a lo mejor asaltar desde ahí porque aquí tenía que estar justo la torreta bueno quien necesita moverse Jane Kelly eres la única de falta por moverte o saber qué hace el enemigo si puedo detectar si puedo hacer que me detecte nada más que uno de los grupos y no dos estaría mejor oye que están haciendo los enemigos quiero ver cámara 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 oh más gente un tío con lanzademas un puñetero sacerdote que detesto y un soldado normal que a nadie le importa qué están haciendo esos qué están haciendo esos no rompas ventanas por romper dale venga han ido por el otro lado gracias a jesucristo super star y estos están moviendo también los de abajo están asomándose a la ventana a la puerta puede que esta fuera la puerta que habíamos oído que se abría antes o me ha parecido oír vale 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 esto me da mejores opciones primero y me acabo de acordar cuando activo las claymore creo que doy la alerta pero no resulta no es visible el francotirador este podría poner perfectamente una claymore aquí y rompe el suelo y destruye la torreta de forma automática porque no hay suelo para que se apoye la torreta aunque no la active ya la podría dejar puesta porque la torreta con 3 de armadura no me hace ningún favor en esta zona donde voy a estar peleando así que la voy a dejar puesta ya y me voy a marchar y ya la reventaré con el francotirador o con otro cuando se dé el caso pero esa torreta ya no es un factor ya no me importa la torreta lo que sí que voy a tener que hacer es irme aquí rankeando al bosque y luego ya volveré a subir porque no estamos bien ahí y ahora cualquiera que tenga visión creo o solamente es el francotirador solamente es el segador puede reventar esa claymore a lo mejor que no tengo rango y el resto sigamos por aquí por el bosque recogiendo setas y dando saltitos felizmente agarrados de la mano espero que no nos vean los alienígenas por amor de dios que no está la cosa para muchos trotes ninguna cobertura así buena por aquí arriba si se asoman un poco más a lo mejor me ven y no me apetece ya subirás luego para tal mox ven hasta aquí muy rápido vale bueno la cosa va más o menos bien podría ir peor o sea podríamos estar ya heridos y haber empezado a pelear uno se va para afuera el otro se va a mirar la ventana ¿qué estáis haciendo? qué pelotones más raros no se llevan bien van cada uno por su cuenta ese arconte arconte son los bichos voladores ¿verdad? nunca me acuerdo bien del nombre no me cae especialmente bien tiene unas probabilidades de esquivar disparos muy falsas esta puerta está cerrada esta puerta sí que está cerrada pero alguien ha aparcado el coche delante ocupando media puerta aquí no me van a detectar vamos a golinear hay mucha distancia una posición buena para ver a la gente y sigue bajando la estamina la gente se va a cansar porque estamos haciendo esto dando mil vueltas pero cuanto mejor preparados estemos mejor no vais a vosotros sois el pelotón que estaría vigilando aquí dentro ¿verdad? no vais a salir hasta aquí arriba aunque no me voy a arriesgar mucho vamos a ir con precaución coberturas completas y esas cosas y medianamente alejados no vaya a ser que decidan ir al subir aquí arriba así porque sí lo dudo pero Dios sabe porque a lo mejor ese pelotón no es el de dentro de la instalación a lo mejor hay otro pelotón dentro pero no puede ser porque habéis empezado ¿dónde estáis yendo? no subáis arriba que además el robot puede subir de un salto ay tengo la ventaja de ver a los enemigos que ya ha visto el 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 ¿cómo se llame? joder se me olvidó el nombre de la clase de mantener visibles a todo el mundo que ha visto el segador esa ventaja es estupenda oye tú te has teletransportado tú estabas aquí dentro no puede ser que hayas hecho este movimiento hasta aquí qué gente de verdad no hay respeto ya a las leyes de la física no creo que suban pero si suben tendremos que empezar el combate ya sin remedio me gustaría haber llegado a la parte izquierda pero tendremos que improvisar al fin y al cabo puedo destruir esto de forma automática entramos por esta puerta al final tú ya te has movido ¿verdad? sí puede que tenga que traer al segador aquí para que ayude con el combate mira ves gente ponte en guardia con pistola por si os ven tengo tengo accionamiento a distancia también y podría abrir esa puerta de formas extrañas e inquietantes y a lo mejor destruir un poco este suelo ¿qué podemos reventar por aquí? eso es un contenedor interesante voy a prepararme por si suben y ven a alguien por accidente así por lo menos no desaprovecho el ataque por sorpresa Jane Kelly me gustaría que no fuera a ti a quien te vieran pero como esta vez sí que tengo ocultar no pasa nada vale espero que se acerquen vale ¿dónde me pongo? aquí tengo aquí tengo un par de buenos 100% contra los serpientes pero las serpientes me dan igual lo que estoy esperando a ver si bajan aquí al lado del coche reviento el coche si puedo dañar ese arconte con daño gratuito de 12 creo que hace no lo voy a desaprovechar tengo que estar atento a eso van a subir van a subir van a subir de verdad ¿por qué? uuuh acércate a ese coche no puedo desaprovechar esto estos son 3 cadáveres se han puesto en una posición perfecta para que les acribille voy a intentar no descubrir a Jane Kelly y para eso los tengo que matar más o menos de forma inmediata oh estamos para controlar ese CM ese CM es muy básico no es avanzado me gusta ese primer porcentaje este segundo porcentaje no tanto pero tengo a mucha gente todavía y los otros dos soldados son patéticos y he puesto un área de eliminación esos dos soldados básicamente están muertos pongo un par de reacciones más y así si la cago el único que queda vivo es el arconte y eso no importa tanto tengo es verdad tengo a dos tíos que pueden piratear no me había fijado en ese detalle 56 no el porcentaje no valía mucho pero tienen que acabar todos muertos si quiero que no se desvele Jane Kelly que está ya en área de detección aunque luego la puedo volver a ocultar pero si no tengo que volver a ocultarla es una ventaja que me llevo esto revienta al CM de una directamente si acierta pero de todas formas en cuanto dispare van a empezar moviéndose ellos y entonces van a detectar en cuanto crucen esta barrera y la vean visualmente la detectan quiero evitar que eso ocurra unos buenos porcentajes tú en guardia tú en guardia también el otro tenía ligeramente más tú vas a piratear intentar piratear porque si me lo llevo entonces sí que me meto así con los brazos en alto con el robot a que se pare todas las balas que era mi plan si me hubieran dado una alienígena gratis y los otros tres ya van a ser los que tienen que uno que no la detecten intentaré pero la voy a dejar en guardia de todas formas si la detectan por lo menos una escopeta se lleva a la gente y ahora protocolo de control al CM y si me lo llevo para mí estupendo si no tendré que matarle lamentándolo mucho y lo bueno es que el otro pelotón no se va a alertar porque están muy lejos de verdad de verdad te vas a quedar por un poquito así no detectéis a Jane Kaylee me gustaría infiltrarme con dos sin tener que gastar el punto todavía de la habilidad todos quietos no se mueve nadie área de eliminación un tonto menos no detectes a esa un punto le han dado extra ha fallado el robot era el que precisamente no había que fallarle no veas ha visto a Jane Kaylee se la hijo con un punto de vida le he quedado es que no puede ser de otra forma por eso no podemos tener cosas bonitas bueno movimiento extra disponible es verdad te di una ventaja y con esto nos detectaría la torreta no sé si me merece la pena moverte pero desde aquí la torreta no te detecta y vas a ver a los alienígenas que hay por ahí bien 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 no del todo Jane Kaylee ha perdido la ocultación lamentablemente pero tenemos dos tíos que se ocultan ¿os afecta esto? ¿cuánto rango tiene esta explosión? ¿por qué cambia la cámara? ahí aparecen en naranja como que les afecta y hemos hecho ruido por la derecha a lo mejor van a cambiar su rumbo y se van a ir de aquí tengo que activar esto hola ¿les ha hecho daño? creo que no les ha hecho daño ni siquiera ha roto la pared oh claro hola creo que no le ha sentado bien no me mires con esos ojos de loca tiene señor de las bestias por lo demás no explosivos y no en guardia bueno no pasa nada tengo segador así que eso está bien y si le hacemos tres ataques se queda tonta jodemos con ella siempre y cuando no llamemos mucho más la atención y se unan demasiado grupos parece que está relativamente lejos y tengo tengo el cebo este tengo la valencia de imitación vale ¿habéis? no se ha hecho absolutamente de hecho la explosión no ha dañado ni la pared ni se han enterado están ni se han inmutado no se han movido en su turno no han hecho nada qué gente vamos a ver qué ventajas tenemos solamente tenemos definición de objetivos no tengo hay una ventaja que si mato a un enemigo en mi turno nunca resulto desvelado pero no voy a matar a ninguno de estos tengo 40 de crítico pero no va a ser un factor este turno no voy a poder hacer nada realmente ahí observéis moreno es el único que ahora mismo ve alguno de estos un 82% es decente el porcentaje lo que va a causar es que ellos se muevan hacia mí acierte o no pero estamos en una posición bastante segura lo malo es que tienen las lenguas esas los las serpientes vamos a hacer vigilancia larga porque vamos a disparar en nuestro turno y no puedo hacer recarga y vigilancia larga lamentándolo mucho pero todavía me quedan dos balas vamos a movernos más o menos para allá tenemos protocolo de combate interesante esto les podría por lo menos cabrear un poquito pero prefiero guardármelo para si hay un robot ahora vamos a venir hasta sitios donde no nos vean y no veamos a la torreta esa que no quedan muchos honestamente espero que valga la pena a ello voy tú eres invisible no te van a ver pero ahora mismo estás bien ahí vigilando podría intentar infiltrarme ya pero justo aquí a lo mejor llega su área de detección y ahora mismo esta posición elevada me gusta por si tenemos que acabar ayudando a disparar te da mejores porcentajes Jainkely Jainkely que hacemos contigo te puedo mantener desvelado un rato y luego volverte a ocultar cuando menos se lo esperen porque puede que tengas que ayudar contra esos tres vamos a venir para acá espero que pasar por aquí delante no active a la torreta creo que activa definitivamente a la torreta pero no me podía haber mostrado ese icono antes el juego no no me lo podía haber mostrado porque para qué me lo iba a mostrar me lo ha mostrado después a posteriori va a haber que encargarse de esa torreta lo bueno es que va a ser fácil encargarse de esa torreta oh no una torreta adiós con la Claymore hecho ya no hay torreta sigue habiendo torreta no ya no hay torreta sigue poniendo que el objetivo a la vista es la Claymore y la torreta porque esto no se buguea nunca jamás y va siempre estupendamente bien pero bueno mira eso es una cosa menos de la que preocuparnos teníamos que hacerlo tarde o temprano pues ya está hecho y se acabó este turno se han dado cuenta de algo oh el elegido todavía tiene que venir es verdad pero creo que está relativamente lejos nos podemos encargar de estos antes de nada bien estos no se inmutan estos pasan de mis movidas correr y disparar me podría llevar hasta aquí a lo mejor si algún tonto se pone por aquí le puedo acribillar vamos a tener que empezar con esta historia vamos a dejar que se muevan hacia mi a ver si acertamos a alguien aparte el mouse no te tenía que haber movido con el gancho todavía te puedo mover para acá y a lo mejor atraer a alguien con esto todavía te vas a esperar tú vas a empezar el combate y tú tendrías que haber sido el que hubiera movido aquí no sé si estos disparos en guardia me van a ser realmente tan útiles pero tendremos que empezar este combate voy a quitar los de ahí me estorban me molestan a la vista venid para acá ya ser posible recibir disparos de reacción ¿por qué no os movéis? ¿qué tenéis con ese sitio en particular? ¿haber explotado el coche aquí ha bugueado esta parte del mapa de alguna manera? ¿y no se van a mover de ahí? no han hecho su reacción esperaba contaba con que hicieran su reacción y no tengo la ventaja de si mato o no me desvelo si me desvelo aquí estamos en mal sitio ¿qué hago? todo lo que se menea vamos a quiero quedarme por aquí para cuando se vayan a saltar la instalación por aquí dentro y coger el objetivo sin que me vean además es muy probable que la asesina intente venir por esta parte por ahora me quedaré en puede que me desvele si solamente queda un tonto de esos podemos correr disparar aquí y tirar granada pero no va a llegar mucho la granada no puedo venir para acá y a ver qué disparo tenemos ninguno ni siquiera me dio bueno pero estoy en cobertura completa no debería ser un problema para talmox sin embargo puede venir hasta aquí y luego no moverse porque ya me moví sin querer qué mala pata alternativamente tengo interrumpir podría venir hasta aquí y hacer interrumpir así cuando se muevan entonces podré reaccionar pero es un mal sitio de todas formas es que no es que no es buen sitio me voy a quedar en guardia que es lo que dios quiera y a ver si aparece la asesina que está viniendo qué hacéis vosotros son los tres que estaban a tomar por culo me estáis jodiendo todos mis disparos de reacción estúpido sacerdote que además ni siquiera se va a morir que se va a quedar con el éstasis ¿sabes el que se queda? ¿de dónde? ¿qué hace? ¿por qué todo el mundo ha decidido irse a coger flores al campo hoy? no es normal que la gente venga por aquí buen crítico muy buen crítico buen trabajo y estos tres van a dispararme desde ese sitio y van a totalmente ignorar mi cobertura ¿por qué? ¿para qué? cobertura completa ¿qué más da? no, no se va a escapar no, no me niego voy a ser francotiradoreado porque me parece muy falso lo que me estás haciendo me parece una falta de respeto importante todo esto no lo voy a matar ¿ni otro francotirador? solo ves a ese la cosa se ha puesto regular voy a tener que tirar la imitación pero no estoy en buena posición para tirar la paliza de imitación que me haya tenido que primero agarrar a través de la cobertura y disparar ahí con toda la cobertura completa mirad estamos ahí definitivamente y parar para allá yo no quiero saber nada ¿qué? ¿dónde estamos exactamente ahora? después del misterioso abrazo vale no se ha perdido nada pero el caso es que se ha petado el juego porque de vez en cuando se peta porque eso siempre mola que las cosas se peten hacía tiempo que no se petaba de esta forma pero es que además lo veo venir pero es que se me corta el live stream se me corta la grabación se me corta todo es maravilloso cuando ocurre y es gracias al juego el juego dice pues me he cansado de funcionar y entonces pega un petardazo que te mueres a lo que estábamos ¿cómo salimos de esta situación en la que nos hemos visto involucrados? tenemos por aquí a tres tontos que ahora son dos porque uno de ellos murió este no va a morir porque se va a quedar con esta con soporte vital como se llame y aparte puede controlarme mentalmente a la gente y este es subnormal y utiliza el lanza y vamos a decir uuuu pero luego nunca acierta a nadie o sea que da igual ah utilizamos el cebo ¿verdad que sí? eso es lo que había hecho antes de que explotara todo o a lo mejor esa parte no se ha llegado a ver no lo sé pero utilizo una paliza de imitación para decir oye estamos quietos ya dejarme a la gente por dios que estéis tocando a las cosas de tocar y ahora tenemos que ver alguna forma de que suelten a este ¿tengo granadas? te digo más protocolo de combate puede matar perfectamente al tonto con dos de vida bueno las cosas como son esto ya es inevitable tenemos que desvelar a nuestro francotirador hay un 50% de probabilidad de que no sea desvelado pero necesitamos una cobertura ¿esto es un desnivelo? ¿esto qué es? sí lo es necesito que me quites a este de encima ha hecho crítico pero le han descubierto y ahora está en un sitio estupendo para que venga la asesina por él eso siempre es apasionante bien latigazo es un movimiento gratuito que podría matar o podría no hacer nada podríamos hacer una cólera por ahí o por aquí a este definitivamente no que explota a ti te vas a quedar sin morirte de todas formas pero podría ir hacia ti y luego dispararle a este porque estoy haciendo lo de impulsarme hacia el objetivo ¿verdad? esto es una idea uy vamos para allá tú no te vas a morir de todas formas así que te ibas a quedar en éxtasis pero no te quedas en éxtasis lo importante ahora es que podría hacer un latigazo que no lo mata o podría disparar que esto a lo mejor sí que lo mata porque lo mata tanto que ya lo de quedarse vivo le da igual si le hago crítico podría explotar este mamarracho pero es probable que no lo mate tenemos trabajo en equipo mi trabajo en equipo podría dárselo al otro a Dragunova a lo mejor no lo he pensado esto del todo bien pensaba que podría matar a los dos en este turno pero va a ser que no voy a recibir daños ahora ¿quién me importa más? el tío del fuego que puede tirarme una granada de fuego que eso sí que me va a hacer daño o intentar hacer un área de fuego a mi alrededor que muy probablemente no me haga daño directamente y luego puedo huir con el gancho o puedo huir ya con el gancho y tirar aquí una granada o algo para terminar de rematar a este podría no sufrir daños y matar a este porque aquí debería flanquearle pues entonces ¿pa' qué estamos preguntándonos qué hacer? he venido para irme y espera que aún a lo mejor te atraigo hacia mí es un 100% y un 100% tiene 100% tengo que esperarme luego para poder volver a hacerlo pero es 100% me gusta ese porcentaje ya tú te vienes conmigo todo esto es nada más que para inquietar a la gente y te has muerto del todo porque el daño que te he hecho es demasiado como para que puedas hacer lo de sobrevivir maravilloso oye curación con gremlin a lo mejor lo podíamos usar como idea porque hemos acabado regular solamente y puede que hasta dos veces pero lo más probable es que me quede en guardia estos cuatro de daño debería tenerlos en cuenta ¿quién es tu superamigo? tú eres mi superamigo me vas a dar doble turno y te voy a decir por qué porque este está mejor muerto que vivo hola bonito crítico bien ahora protocolo de combate no lo termina de matar una auténtica lástima trabajo en equipo y usarlo por fin creo que es la primera vez que vamos a utilizar trabajo en equipo va a merecer la pena ¿por dónde íbamos? el corte tiene menos porcentaje todavía así que no lo intento hola otra vez a tomar por culo ya que sois muy pesados lo malo es que está en una posición estupenda para que venga la asesina por ella así que voy a volverte a curar ve a curarlos tengo más curaciones que un tonto tengo cuatro en dos aliados así recupero toda mi deliciosa vida y que venga la asesina si quiere lástima que no tengo lo de atacar con espada cuando se acercan a mí me vendría muy bien y entonces solamente me queda Jack Robinson que está a sus cosas y nos quedan dos enemigos este que está básicamente muerto o este que es el del lanzallamas y no tiene rango para llegar hacia mí ahora mismo yo creo aunque creo que pueden tirar una granada también podría hacer trabajo en equipo para el francotirador que solamente va a poder disparar con pistola pero la pistola ya mataría a este pero tengo el cebo ahí seguramente malgaste su turno ese enemigo así que creo que me voy a quedar en guardia y que vengan ellos el primero que se mueva puede que muera salvo que se muera el primero este que no creo que vaya a morir de un solo disparo pero desde ahí que va a hacer ¡uh! mi lanzallamas ¡uh! me ha puesto a arder el desgraciado suelen fallar y solamente que arda la zona a mi lado esta vez ha acertado ¿puedes agarrar y disparar el mismo turno? me parece un poco injusto ¿no? ¡uh! está por ahí sabía que no, no vengas a por este que te hace la contra te voy a hacer un correo y disparar que te va a estar más rico considerate afortunado la mayoría no sobreviviría a un ataque así ¿a dónde vas a ir? no os esforcéis con estas instalaciones tan niñas yo soy una amenaza mucho mayor para vuestra existencia luego vamos contigo te has venido para acá que te seguimos viendo por la ventaja esta ventaja es lo mejor esta ventaja me encanta ¡uh! esta explosión me daña a mí pero daña a él también es una cosa que tener en cuenta Bratalmox la asesina esa se ha cagado en tu padre no te lo quería decir pero mira ya está dicho estás ardiendo lo sé eso no te ayuda demasiado pero en principio necesito que hagas daño no habrá reconciliación para los tuyos rata traidora lucha y muere con honor o muere sin más a mí tanto me da mira tiene una frase especial porque este es un traidor de los suyos pero el caso es que muere por mucho que lo intentéis nunca detendréis la cacería vamos a ver necesitamos recargar y tal tenemos aparte colaciones con Grenlin esto creo que le quita del estado en el que está tirando el suelo o eso espero tendré que hacerlo a ver nosotros podemos hacer un disparo con pistola dos disparos con pistola realmente que algo es algo a lo mejor un disparo con pistola gratuito y una granada o un disparo con pistola y darle un turno extra a este en principio vamos a recargar tú vas a ser el ejecutor que me parece que va a explotar en la explosión esta ¿a quién más tenemos por ahí? no estamos en una grandísima posición para poder atacarle ha cogido una buena cobertura hablando de coberturas podemos hacer que deje de tener una cobertura lo cual me podría venir bien porque si digamos que vengo a correr y disparar puedo llegar a venir hasta aquí me quedo en mala posición por la serpiente la serpiente esa va a ser un pequeño fastidio pero prefiero pegar escopetazos creo que esa puede ser una idea vamos a ejecutar este plan lo primero es voy a ejecutar y una armada para acá te dejo sin cobertura aparte te quito un poquito de vida y el escopetazo que te meto después te puede hacer mucho bien ah y tiene escudo antiexplosivos es verdad no le quito vida y esto está un poco lejos para la escopeta pero no tiene ninguna cobertura le estamos flanqueando cuento con ello a ver que porcentaje tenemos 100% es un buen porcentaje 73% de crítico es un buen porcentaje desconcertado porque te hemos atacado tres veces y para más insultos te vamos a matar con la pistolita mira ya verás que insultante y además gratis no me cuestas no me cuestas tiempo matarte mira gratis fantástico y maravilloso sigue quedando la serpiente con dos de vida pero a quien le importa la serpiente con dos de vida que me agarra ya le mato luego y no solo eso que tengo implacable puedo hacer más acciones este turno puedo hacer trabajo en equipo pero podría moverme y hacer trabajo en equipo puedo disparar aquí tú eres el compañero de José Luis Moreno ¿verdad? sí que lo eres puedes gastar tu turno en hacer esto luego te doy implacable y curas a la gente que había que curar podría haber disparado directamente a él pero es que me gusta explotar cosas o alternativamente en lugar de hacer eso porque este porque este ya digo no me importa tanto puedo tirar la granada y terminar de librarme de este bicho no vaya a ser que no quiero que me hieran por herirme al fin y al cabo tiene menos peligro ese que este que la serpientilla y va a seguir estando inhabilitado ya no estás inhabilitado te iba a curar para que recuperaras si mato a la asesina ya no pierdes no sabía que si matabas a quien te había hecho el estado alterado este que hacen los los elegidos hacen un estado alterado que te dejan tirado en el suelo que te pone como para te deja inhabilitado es como aturdimiento pero no recuerdo el nombre ahora mismo deslumbrado deslumbrado y eso hace que en el siguiente turno si no le quitas ese estado alterado yendo a su lado y dándole un botón acción especial para recuperar a la gente le capturan y que te capturen a la gente es malo primero porque ganan más información los elegidos y otra parte el soldado se queda inutilizado pero bueno mira podemos volvernos a hacer fantasma y entrar por fin aquí que ha habido un pequeño cambio de rumbo en lo que estábamos haciendo porque ha venido la fantasmilla la asesina quiero decir y ese se va ok bueno el mismo y ahora podemos curar a la gente vale vamos a reagruparnos vamos a recargar las armas que haya que recargar vamos a curar a la gente que haya que curar y si puede ser apagar el fuego lo cual lo podemos lo cual lo podemos hacer bastante fácil de esta forma resguardarse y eso apaga el fuego pero aparte cúrate y así estamos todos perfectos dentro de lo que cabe no está mal ¿ves? esto con el brujo no pasa estaríamos todos muertos ya y ahora podemos volver a ocultarnos también con digo pero recarga ah tienes recarga gratis estupendo maravilloso buenas ventajas y ahora aquí nadie ha visto nada de nada aquí no ha ocurrido nada nadie se ha dado cuenta y así a lo mejor podemos mirar por alguna de las ventanas con un poco de suerte a ver que hay mientras recarga solo te falta una bala pero recarga vamos a quedarnos lo mejor posible antes de empezar y todavía nos queda la ventaja de trabajo en equipo de Pratalmoks con esta la puerta esta está abierta o no está abierta creo que al final sí que se abrió después de todo tiene que haber más gente aquí abajo suele haber un grupo de enemigos que están en este pasillo patrullando pero a lo mejor esta vez como han aparecido aquí abajo y otro aquí arriba no están hemos luchado ya contra uno, dos, tres grupos de enemigos quieras que no puede que haya otro grupo el grupo del principio que había aquí del hombre mosca ese de la mosca humana y a lo mejor otro grupo más de dos no quedan muchos enemigos en la partida después de todo y ya digo vamos a quedarnos bien 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 listos para el combate vamos a mirar por la ventana pero tú no estás ocultado así que tú no vas a mirar por ninguna ventana tú vas a subir al tejado en cuanto puedas y a ver si me chivan dónde están los enemigos pero Jane Caddy ven aquí tú vas a coger el frasco de hecho puedes venir en un solo movimiento a coger el frasco así te desvelas qué clase de ruta es esa la que intentas seguir bueno ven para acá ya te movieré dos veces no pasa nada al siguiente turno coges el frasco no hay nadie dentro por lo menos lo que podemos ver que es prácticamente todo vale no hay nadie dentro ven aquí cogemos el frasco y nos piramos tampoco se nos ha perdido nada el resto cubrir la huida estáis viendo dónde estáis más o menos subiré al francotirado al tejado por si las moscas y ya está no hay mucho más que hacer estamos relativamente a salvo es que al final acabamos si sabía que al final íbamos a acabar matando a todo el mundo porque es lo que suele pasar pero pero bueno voy a asegurarme de que no haya nadie de verdad por ese pasillo a lo mejor más adelante pero parece que no y podría haber hecho toda esta investigación con la persona que se mantiene en las sombras pero he preferido no hacerlo y no voy a subir mucho más al tejado porque ahí va a haber torretas eso sí y tengo que curarle el punto de vida este que le queda por si acaso está menos tiempo de baja pero bueno después de el accidente de que la gente nos coja a través de coberturas completas y cosas así pues parece que estamos bien lo que pasa es que van a venir refuerzos en cuanto le dé a este botón que dice activar vídeo pensaba que activaba un vídeo ah no no vengáis ahí que el coche ya está reventado sí que hay vídeo apasionante ya lo has oído dirígete al punto de encuentro y definitivamente no hagas nada antes de dirigirte al punto de encuentro como quedarte aquí descaradamente en guardia para que se lleve un escopetazo gratuito Pratalmox Pratalmox solamente puedo hacer que saltes hasta aquí arriba lo cual no es una gran ventaja de movimiento pero si me muevo hasta aquí a lo mejor puedo quedarme en guardia por aquí venga hombre por qué no que tenemos el gancho pero luego no lo usamos nunca torreta si a nadie le importa vamos a estar fuera de su rango aunque si quieres pegarle un latigazo a lo mejor la matas de una anda mire los dos están por ahí ah claro si es que los vimos los llegamos a ver con el francotirador ¿no? sabíamos su posición todo este tiempo no me había dado cuenta están por ahí haciendo cosas a lo mejor vamos a matarle esa aposta no es pasarse un poco pero no me vendrían mal cadáveres de víbora y del tío este a ver si las investigaciones me salen gratis ah mira es gratis un día es un día venga feliz cumpleaños para Talmos pero tampoco te vicies matando gente por matar que tienes que quedarte en guardia por aquí y te digo más podemos hacer interrumpir lo que no estoy súper seguro es que me vean haz una guardia normal y ya utilizaré interrumpir otro día el resto por aquí si deciden subir arriba que se llevan unos cuantos balazos pero nuestra posición tampoco es la mejor del mundo a lo mejor aquí con un poco suerte les vemos a través de la ventana si podemos matar más gente es experiencia que nos llevamos ya que estamos abusamos no es una grandísima posición pero bueno hace una guardia con pistola y tú por dios que no estás lo que estás ¿podemos reventar más cosas? eso no va a ser útil cercate un poco y ya les atacamos luego si eso estás muy lejos aquí puede que suban y puede que te desvelen pero ¿sabes qué? ya da igual ya no tenemos que huir de que hay dos enemigos por ahí ¿a quién le importan esos dos? pónete al azúcar un poquito hombre lo único que has hecho en esta partida es recibir un espadazo uh hay robot ojalá no hubiera explotado eso cuando lo explote pensaba que a lo mejor podría haber herido a la gente pero ni siquiera herió la puerta que está al lado bien buen disparo general muerto eso está bien mira la ventana de la muerte oye mira como están que están acertando los disparos y todo y a ti te han pasado por al lado tú estás en guardia tú estabas en guardia y no has disparado pero que el tío te ha dado una vuelta por al lado que te ha dicho oye déjame pasar y te he empujado con el hombro me parece que se están empezando a mofar de ti ¿sabes? y a lo mejor deberías decirle algo oye no te rías de mí que me sienta mal y esas cosas porque me ha parecido una falta de respeto bastante importante eso para que aprendas pero hoy se han estado burlando de ti un poco ¿sabes? Jane Kelly y a lo mejor deberías deberías hacerle saber a la gente pues eso que no se burlen de ti porque te llenen tus sentimientos y esas cosas y ya nos podemos ir y nunca jamás conseguiré ser invisible con esta ventaja en cuanto me den la ventaja de poder permanecer invisible cuando mato a mi objetivo la cojo volando porque es la mejor porque nunca jamás el 50% es una exageración para la primera invisibilidad para eso que no tenga esa ventaja siquiera es que es inútil nunca jamás funciona pero bueno vamos ya corriendo a irnos de aquí de hecho podemos irnos yendo si queréis salvo que había que curar un poquito al tipo este ¿no? pues espérate un turno más nada lo puedo curar este espérate nada ya está puedes irte no te preocupes está hecho la cosa de curar que en realidad no sé si sirve para nada la diferencia de un punto o no un punto pero a lo mejor si se tira menos tiempo de baja eso que me llevo ahora la gente va a acabar cansadísima las barras están ahí regular solo vale ya nos podemos ir veros por ahí si me queréis irse y más o menos aquí sin ningún tipo de de remordimiento vámonos cada uno cuando vaya pudiendo ahí corriendo por el medio del campo para los dos enemigos que quedan no son una no son un problema además están en cuenca yo creo están súper lejos ¿dónde se puede subir por aquí? por ahí atrás pues ya está buen trabajo equipo ha habido unos pequeños accidentes los enemigos han venido por sitios que no me imaginaba pero hecho está bueno los enemigos se mueven ¿qué hacer? creo que puedes matarles tú solo a los dos aquí tienes todas las ventajas habidas y por haber aunque no te han servido de mucho cuando te han cogido ahí de las peores formas posibles pero bueno magnífico cumplirá comandante al menos ahora sabemos con certeza que los alienígenas secuestraron a esas personas algo me dice que irán a por nosotros y que no les haga gracia que acabemos con sus instalaciones no han habido mutones me esperaba más mutones así que ah faltaban tres enemigos pensaba que eran dos bueno foto buena foto me gusta la pose ahora el fondo es un poco feo no os quiero mentir es que bueno teñirá lo mejor sí sin fondo si es que mola más que se vea la instalación de fondo ahí míralo ardiendo está porque hemos reventado muchas cosas por lo tanto ha sido una buena misión buen trabajo y ahora que no se pete en la transición entre pantallas porque pensaba que mira ya había solucionado los problemas del juego se graba bien pero entonces se cuelga y fíjate me ha pillado de improviso los informes iniciales que sostenían que la suspensión de servicios se debía a la actividad disidente se han desestimado por ser propaganda radical miren míralo como arde ahí de fondo mira que bien buen trabajo ahora subir de nivel la gente y a ver cuántos se han resultado heridos dos o tres para tal mosfor prendido fuego los elegidos pueden morir bueno Jane Kelly tampoco no seas llorica solo te quitaron seis de vida a través de cobertura completa y luego te agarraron y te dejaron a tres puntos de vida míralo aquí tres puntos de vida eh trece días de descanso joder vamos a aprovechar bien las ventajas hablando de ventajas esta es esta es buena y esta es muy buena las quiero las dos pero si tengo que elegir tormenta de espadas honestamente no es tan buena hace que no hubiera ocurrido lo que me pasa el enemigo así a mi lado eh mira paso por tu lado que te había dejado en guardia por cierto y no hace nada esta ventaja es buena para los enemigos que se acercan a un cuadrado de ti y entonces haces ups se me va la espada por ahí y te rajo de forma gratuita pero implacable es que está muy cheto si logras una baja puedes volver a moverte es que es muy bueno para entrar acribillar a alguien e irte y no pueden hacer nada para evitarlo una de las mejores ventajas tú primero a la gente que se va a quedar de baja un millón de años ¿qué tenemos por aquí? si alguien muere con Claymore el segador se vuelve sombra otra vez no está mal los disparos realizados en sombra tienen dos de penetración de blindaje eso está bien pero es que ya tengo penetración de blindaje por aquí aunque esto y esto se podrían combinar tienen más dos no dicen que tenga dos de penetración dice más dos curioso supongo que es para combinarlo en el caso de que tengas triturador también triturador triturará un punto a lo mejor y con esto será tres puntos en total pero en todo caso esta es mejor que esta y asesino silencioso los muertos con el fusil vector no aumentan la probabilidad de que el segador salga de sombra pero sigue existiendo esa probabilidad creo que a este le han cambiado la descripción pero pero esta es la que yo decía yo creo cuando matas a alguien con el vector no sales de sombra así que eso es esta ventaja o lo estoy pensando mal porque pone no aumenta y sigue diciendo que sigue existiendo esa probabilidad la forma de decirlo me está dejando me está inquietando mucho pero es la mejor a lo mejor la que estoy pensando es una ventaja que está más adelante que cuando matas a alguien directamente sigues en sombra siempre pero vamos a cogerla ella que me sobran 10 puntos del soldado titulador me gusta titular cosas así que mira dos por el precio de uno para que luego te quedes una semana de vacaciones de verdad que poco precio me tenéis y tú no has subido de nivel no han subido todos de nivel como esperaba tú fuego de cobertura o fuego de cobertura si pones a alguien en guardia o sea si pones el robot en alguien fuego de cobertura sin duda y Robin Hood seguirá estando más chido todavía resguardarse con fiere puntería nah manos firmes si no te mueves tienes más puntería se mueven poco los francotiradores por lo menos si los hago bien francotiradores y no con pistolita tú ni siquiera te has cansado en esta misión tú que has hecho tú eres tú eres la compañera de Kelly tú le diste el turno extra no ya tiraste la granada para quitar coberturas tú has sido valioso no te voy a mentir pero mira lo que tú digas sí que analicemos la sopa esa a ver si conseguimos la receta para hacerla nosotros mismos pero bueno qué buen trabajo y todo eso sí la otra tiró la granada entonces sí que hizo cosas pero puede ser que en algún punto y frau alienígena que investiguemos y dineros y dineros me gustan los dineros los alienígenas los alienígenas usan una forma de cifrado más avanzada que nada que conozcamos o que podamos teorizar debemos encontrar el modo de descifrarla pero supongo que llevará tiempo y ahora como no no han resultado heridos no veo por qué no José Luis Mono y Jack Robinson y los por ahí de vacaciones los dos juntos en una escapada romántica a la realidad virtual esta que tenemos aquí porque no os podéis salir de verdad así que eso buen trabajo equipo mira tenemos dinero tenemos cosas no me lo puedo creer y están a punto de retirarse escombros alienígenas por aquí y poder construir movidas hablando de movidas Dios me tengo que acordar que tenía que construir pero puedo construir el campo de pruebas y el campo de pruebas es lo que me hace falta para poder construir las nuevas granadas super mega especiales ¿verdad que sí? sí ¿dónde las iba a construir? creo que dije de construirlos al lado del taller tiene sentido ¿verdad? pero esto es una bobina de energía aquí quería construir la que definitivamente no se llama cámara Golob sino la otra sala super alienígena especial ¿cómo? porque nunca me acuerdo el nombre de esa sala entonces tengo que esperarme un poco más de tiempo bueno no pasa nada pero ya lo tengo más o menos claro vamos a dejarlo aquí porque puede que el juego vuelva a explotar en cualquier momento pero oye XCOM grabado en contra de todas las las quinielas en contra de de todo lo previsible se ha podido grabar XCOM o eso parece así que vamos a guardar la partida y lo dejamos y lo dejamos hasta algún día de la semana que viene en algún momento pero ahora sí que se supone que se va a poder grabar porque definitivamente no va a volver a fallar más a que no XCOM a que no vas a volver a fallar no te puedes fiar nunca de XCOM pero bueno misión importante hecha habrá que continuar intentando invadir la instalación alienígena que tenemos al lado y yendo a por uno de los de los alienígenas de la doctora Valen y eso va a ser puede que más complicado que esta misión incluso la parte buena es que que yo sepa no puede aparecer la asesina cuando estamos yendo a por un super alienígena creo que no pueden aparecer a la vez la asesina y el alienígena Cheto porque si aparecen la hemos cagado pero bueno lo dejamos aquí nos vemos el próximo día nos vemos entonces adiós 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 adiós